La mañana abrimos el pase, lo que pase con Ernesto Tenenbaum, ya lo anunció Ernesto, está con nosotros Alberto Fernández, ex presidente de la nación. Bienvenido primero. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? O sea que todos te dijimos, vamos a contar eso, ¿no? Me pareció gracioso, salió grave y dice que se te ve mejor Alberto, yo lo vi y le digo, se te ve mejor, desemblante, y antes vos dijiste lo mismo, tres personas te dijeron lo mismo. Lo que no quiere decir que necesariamente tengan razón, ¿no? Un montón de gente repita lo mismo, no necesariamente quiere decir lo mismo. No, por supuesto, por supuesto, pero se te ve más relajado, ¿no? Bueno, y sí, ser presidente es una tarea muy difícil y muy compleja, muy tensionante, muy estresante, muy todo, muy todo. Yo recién, antes de que empecemos, le comentaba Ernesto que cuando sos presidente, solo te vienen a ver los que tienen problemas. Te vienen a decir, te vienen a plantear los problemas que tienen, nadie te viene con una solución. Todos vienen a plantearte los problemas. Los que encuentran la solución la ejercen y punto, y está muy bien, ¿no? Y debe haber gente que te va a mangar, a mangar, o a ver si... Y sí, y sí, y sí, gente, sí, mangana en el buen sentido, no, no, no. En el bueno y en el malo, me imagino, ¿no? A mí en el malo no me tocó nunca nada, nunca nada indebido, esa es la realidad. Nunca tuve que recibir a alguien que me hiciera sentir incómodo por lo que me pedía. Te facturan, no sé, se me ocurre que podría pasar entre sectores del peronismo. Yo de alguna manera también lo digo, creo que Ernesto también comparte esa mirada. De alguna manera, Javier Milei en el gobierno es consecuencia de las gestiones anteriores. Julio Bárbaro ayer dijo, es hijo de Alberto Fernández. Cierto. En la opinión de Julio Bárbaro, no sé, ¿cuál es la pregunta? No, eso, ¿qué consideras cuando te dicen eso? Hay gente que dice, bueno, Milei está acá también por las gestiones de Alberto Fernández y de Mauricio Macri. Eso derivó en el enojo de mucha gente que ayudó a que Milei sea presidente. A ver, yo no creo que sea razonable simplificar tanto las cosas. Uno no puede dejar de prestarle atención a que ha habido una suerte de agobio, de cansancio social y que la gente salió a buscar algo distinto. Creo que no midió las consecuencias exactamente de lo que votaba. Alguna vez hablamos de aquel teorema de Rajoy, ¿no? Que yo escribí cuando ganó Macri, que muchas veces la gente se enoja con la dirigencia política, que gobierna, vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. El teorema es absolutamente aplicable al presente. Ahora, ¿por qué se llegó a ese punto de enojo? Yo creo que hay mucho para hablar. Pero, hay mucho para hablar, pero lo que yo francamente creo es que no es algo que debamos hablar en público. Julio, claro, está muy alejado del peronismo, de la actividad política, pero yo no. Y entonces, la verdad, yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, revisar lo que pasó, revisar qué nos fue mal. Yo lo estoy haciendo en el libro, te quiero aclarar. Y proponer un debate sobre lo que pasó, por qué pasó, lo que nos costó, cada una de esas cosas que pasaron, donde las responsabilidades son compartidas, no son de una. ¿Compartidas con quién? Con el espacio. ¿Con Cristina, en este caso? Sí, yo no quiero poner nombres, porque la verdad es que yo creo que no es Cristina hoy el problema. El problema, ustedes me están proponiendo hacer un análisis retrospectivo del tema. El problema es mucho más agudo. O sea, si vos mirás lo que ha pasado en muchos lugares del mundo, objetivamente la pandemia ha dejado, y acá tenemos un psicólogo que me va a saber entender, o lo podrá explicar mejor que yo, ha dejado en la cabeza de la gente un daño seguro, en mayor o en menor magnitud. La pandemia ha causado 15 millones de muertes. Después de la Segunda Guerra Mundial es la mayor causa de muerte generalizada en el mundo. Y ninguna sociedad quiere indemne frente a semejante dato. Y a todos nos afecta. A algunos los afecta de un modo, a otros los afecta de otro. Lo que sí creo es que todos sintieron que en el momento de la pandemia, el sistema era muy injusto. La desigualdad era muy grande. De repente descubrieron que se hacía la vacuna y el 90% de las vacunas quedaban en el mundo central, y el 10% tenía que distribuirse ante todo el mundo. Entonces, en el resto del mundo. Y la gente todo eso lo sintió. Y sintió pérdidas de trabajo, y sintió cierres de comercio, sintió. Y sintió pérdidas personales. Y a todo eso lo llamó sistema. Y reaccionó contra el sistema con los que mejor expresaban la oposición al sistema. Y a mi juicio, la derecha se globalizó en ese momento. Y todos tuvieron un discurso uniforme de ataque contra la lógica de la gestión de la pandemia. Y fueron muy eficientes. Fueron muy eficientes. Altamente eficientes. Y nosotros no lo percibimos, no nos dimos cuenta. Ahora, no pasó a todo el mundo. Porque en Francia, la pena avanza, pero la frenan. La última elección europea en todos lados quedó... Eso, eso, pero ahí hay... España, Pedro Sánchez sigue en el gobierno. Y no, Lula está en Brasil, y Petro está en Colombia, y Borja está en Chile. Es decir, no es que la derecha avanza en todos lados. En México, en López Obrador... Es así, es así. Es como vos decís, yo no te estoy diciendo que no. De ningún modo. Lo que sí también, tendrás que admitir conmigo, es que ha habido un crecimiento de las derechas y de las extremas derechas muy importante en los últimos dos, tres años. Muy importante. Muy significativo. Porque es cierto que a Le Pen la frenaron, pero no es cierto que Le Pen haya perdido las elecciones parlamentarias europeas. Y no es cierto que la derecha no haya ganado en países como Países Bajos. Y en Alemania, lugar donde... El crecimiento, 20%, tampoco es que... La primera fuerza fue la derecha, la segunda fuerza fue la extrema derecha, la tercera fuerza es el gobierno socialdemócrata. Entonces, hay un problema, hay un problema de crecimiento de la derecha. Ahora, a mí me parece, a mi juicio, que lo que ha demostrado Francia es un civismo muy alto. O sea, yo creo que todos los franceses tienen grabada la imagen de Hitler parado frente al Arco del Triunfo con un París vacío, o mirando a Torre Eiffel con un París vacío, y dijeron, esto no puede volver a pasarnos. Entonces, hubo una conciencia cívica que frenó eso de un modo maravilloso. Maravilloso. No sé si esa conciencia está en todos lados. Debo ser franco, debo ser sincero. Ahora, todo lo que yo estoy planteando, primero porque son hechos muy recientes, son temas de debate. No sé si estoy exactamente en lo cierto. Estoy dando mi percepción. A ver, déjame decir esta cosa, porque me reprocharía no hacerlo. Yo tengo dos preguntas, por fuera de cosas que se han discutido mucho, como, qué sé yo, por ejemplo, la famosa foto, todo eso fue muy recorrido ya. Hay algo que yo siento, mirando retrospectivamente, que es que era injusto que a vos te dijeran títere, porque había muchas cosas que Cristina quería que vos hicieras, y vos no hiciste. Pero no ser títere no alcanza para ser un presidente o un líder. Y entonces, muchas veces, ante desafíos que Cristina te planteaba, y desafíos muy fuertes sobre gestión, tu indecisión, o en todo caso, tu decisión de no romper con ella, te desdibujaba como presidente. Entonces, la Argentina, de repente, perdía un líder. Es decir, un presidente, en algún lugar, es un líder. Es alguien que una sociedad siente, ahí está, y es el tipo que está tratando de resolver los problemas de un país. Si ese liderazgo se desdibuja, por la razón que fuere, en este caso, por no romper con Cristina, un presidente termina fallándole a la población en su rol central, que es el líder de un país. Cosa que hoy, por ejemplo, para mí es una de las fortalezas de Milley. Milley se presenta, mal o bien, como un líder, como un tipo que toma decisiones. Vos te reprochás, de alguna manera, no haber tomado... Yo pienso en muchos momentos. En el momento que renuncian todos, y vos, en lugar de aceptarle la renuncia, tratá de seguir piloteando. En el momento que Guzmán te dice, che, necesito resolver el tema de las tarifas, y se propone eternamente la cuestión de Basualdo en ese lugar que trababa la reducción de subsidios y lo que eso es que lleva para el gasto público. Hay varios... Y después hay muchos momentos menores, pero focalizando en eso. ¿Hay algo? Decir, si yo volviera a ese momento, nada, tomaría decisiones de liderazgo, no me importa quién me criticara, no me importa si rompiera, porque lo peor que puede hacer un presidente es resignar ese lugar. Mirá, los sociólogos suelen decir que cada fenómeno debe ser analizado en un momento dado y en una sociedad dada. No se puede analizar en abstracto. Porque si vos venís hoy y me planteás esto, desde el presente que uno vive, uno puede decir, tiene razón lo que dice Ernesto, pero ese no era el presente que vivíamos. El presente que vivíamos era de un país devastado por una deuda que habíamos recibido, con una pandemia que se sumaba, con una guerra que alteró los precios de la energía y de los alimentos de todo el mundo, y finalmente con una sequía. En ese escenario, yo no sé, yo no me arrepiento, ¿sabés por qué? Porque yo privilegié ser presidente y administrar el país antes de convertirme en un nuevo líder del peronismo. La verdad es que el contexto que me tocó, fue un contexto que no te dio respiro. No tuve respiro. Desde que llegué no tuve respiro. Y cuando uno revisa en ese contexto los resultados, y bueno, ahí tendrías que ponerte a pensar un poco la reflexión. Porque si yo hubiera provocado una ruptura, bueno, hubiera dejado algunos contentos, algunos que no la quieren a Cristina, pero no lo hubiera hecho bien al gobierno. Hubiera puesto al gobierno en un momento de extrema debilidad institucional. Y no tenía sentido eso. Vos fíjate que renunció a Máximo, y fue un tembladeral. Renunció a Máximo a la presidencia del bloque, y fue un tembladeral. Entonces, esa ruptura que hubiera significado. Entonces, cuando ese análisis se hace, y lo digo con mucho respeto, ¿sabés el respeto que te tengo? Pero puedo decirlo como quieras. Pero digo, cuando lo haces descontextualizado, sin tener en cuenta todo eso que estábamos viviendo, y más cosas, porque además, los debates eran profundos, si fueron mayores, si fueron muchos. La verdad es que yo privilegié realmente seguir administrando el país. ¿Sabés de lo que sí me arrepiento muchísimo? No haber podido ponerle fin a la famosa grieta de la que tanto hablaron. De eso sí me arrepiento, porque hice todo lo posible. Pero lo que me pasó es que los que no querían eran los... Nadie más quería. Yo era el único que quería. Ahora, Alberto, con respecto a eso, lo que sí me arrepiento es no haber puesto fin a la grieta. No haber podido. No haber podido. Pero uno de los hechos, para mí, también determinantes en la gestión, fue cuando fuiste... En el medio de que todos estábamos angustiados porque parecía que podía haber un ataque al sistema democrático cuando la policía rodeaba Olivos, ahí apareciste anunciando que le sacabas coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, después que las señales que tenía la sociedad y que, me acuerdo, tú 80% de imagen positiva tenías en un momento cuando aparecía la imagen esa, Kicillof, Larreta, estaba Morales, se podía decir, la pucha, hay una coordinación para salir de la crisis. Creo que fue el momento de más valoración de tu gestión. Pero después aparece ese hecho. Es difícil pensar que ibas a romper con la grieta cuando le sacabas la coparticipación. Más allá de que esté bien o mal, que es algo que ahora está Sanjó a la Corte, pero es raro eso. Sí, pero es que no... Lo que pasa es que no son exactamente así las cosas. Porque la otra fuerza política también tuvo su propia pulseada entre los halcones y las palomas, como lo decían ustedes. Donde el que se acercaba al gobierno se convertía en una paloma que era agredido. Y que iban al obelisco en marcha hacia el auto en plena pandemia. Pero Larreta sí estuvo cerca. Se bancó las críticas y se acompañó. Sí, hasta cierto punto. Hasta un momento que se le hizo difícil. Y bueno, pero en un momento le saca la coparticipación. No, no, pero eso no tiene nada que ver con la coparticipación. No, no tiene nada que ver con la coparticipación. No, no tiene nada que ver. Pero ¿te parece que fue una decisión acertada? Creo que fue una decisión justa. Porque la verdad es que la Nación le cedió eso a la Provincia de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires sin consultar con nadie. Se lo dio para que financie la seguridad y financiaba mucho más que la seguridad. De hecho, le sacamos la coparticipación y tenía superávit. Y entonces empezó a pagar la seguridad, tenía superávit. Entonces, ¿para qué le dieron ese dinero? Y hay lugares que lo necesitan mucho más ese dinero. Bueno, pero eso se lo está devolviendo la Corte. Bueno, la decisión de la Corte, qué sé yo. Pero no lo consideras un error político. Y más en el marco, a mí me desconcertó mucho ese discurso. Para mí fue uno de los momentos más desconcertantes. Porque era un discurso, yo esperábamos, bueno, no sé si le habrá pasado lo mismo a Ernesto. Totalmente. Un discurso a favor de la democracia, defensa de la democracia ante el ataque de... Y de repente entró otro tema que no... Entró un tema que era inesperado. No, no, no era un tema inesperado. Había que cubrir el problema que teníamos de seguridad en la provincia de Buenos Aires. No, no era inesperado. No, de ninguna manera. Nosotros estamos cubriendo, resolviendo un problema en un país sin recursos. Yo vuelvo a repetir. Porque, yo por eso digo, piensa en el año 2020. Nosotros no teníamos ni posibilidad de acceder a ningún mercado financiero. Cero. Nosotros lo gobernamos cuatro años sin financiamiento. Cero. Y, entonces, los problemas aparecían. Te aparece el problema del reclamo salarial en la provincia de Buenos Aires en el medio de la pandemia. ¿Cómo lo resolvés? Te das cuenta que hay alguien que no está necesitando el dinero y otros que lo están necesitando. Y eso fue la única decisión. Después tienen mil lecturas porque hay una lectura... Bueno, una lectura es... Una lectura es la que ustedes hacen y yo lo entiendo. O le sacás a un distrito que justo es el de uno de tus principales opositores y se lo das a un... Pero nunca... Yo desde el primer día que me vino a ver Horacio Rodríguez Larreta porque tengo respeto, yo vengo planteándole esto. Vengo planteándole ese punto de coparticipación que la ciudad no necesitaba. O sea, no tengo ganas de ponerme a rememorar números, pero lo que digo es que realmente ese era... En verdad la decisión fue tomada en un contexto que también ustedes obvian muy complejo, donde la seguridad del provincio de Buenos Aires no estaba funcionando porque estaban en situación de reclamo todos los policías bonaerenses por los salarios que tenían, que eran muy inferiores a los de la ciudad además, porque el reclamo era que íbamos a cobrar como en la ciudad. Entonces, no era un tema simple de resolver. Alberto, hay varios... Vos estás hablando y yo voy recordando distintos momentos. Me da ganas preguntarte cosas de la pandemia, pero quiero preguntar eso sobre un tema puntual. En este momento, cuando uno ve la imagen de Milley, una de las cosas que la gente valora de él es que, además de que es todo lo contrario del kirchnerismo, el peronismo, etcétera, que es como la alternativa frente a algo que mucha gente hoy rechaza, la desaceleración de la inflación. Que podrá tener mil reparos en los métodos, etcétera, pero que el tipo agarra, y por supuesto que las magnitudes que él dice son claramente mentiras de cuánto recibió y cuánto está, pero sí es cierto que estábamos en una escalada inflacionaria, la inflación entre 8 y 12 sostenida en los últimos 6 meses de tu gobierno, y hoy la inflación está entre alrededor de 4. Y entonces yo vuelvo al momento en que el último año y medio, yo recuerdo perfectamente las discusiones que estaba dando Guzmán respecto de eso, bueno, cae Guzmán, para mí lo voltea Cristina Guzmán y con alguna tolerancia tuya, porque finalmente él planteaba medidas, etcétera, que no se producían, se va Guzmán, asume masa y en lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Hagamos un plan serio, ahora que estamos todos de acuerdo de que desacelere la inflación, lo que se produce es una emisión mucho más fuerte, sobre todo en tiempos electorales, algunas medidas como eliminar el impuesto a las ganancias que fueron muy discutidas, apoyada por mi ley en aquel momento y terminaba la inflación volando por el aire, cuando, si vos hubieras, si se hubiera tomado, cuando arrancó más un año y medio antes, una decisión más fuerte respecto del gasto público, la hubieras tenido seis meses después desacelerando y hubieras podido plantear un escenario de futuro de esperanza porque las cosas empezaban a mejorar. ¿Por qué no tomaban esas decisiones? Bueno, ahí también hay una... Veo que mi ley te convenció de que el problema de la inflación exclusivamente es el gasto público y no lo es. Pero no lo es exclusivamente. Pero sin resolver eso no resolver la inflación. A ver, el primer punto que hay que ver es cómo se llegan a estos datos inflacionarios. Se llegan a estos datos inflacionarios porque el nivel recesivo es alucinante. Es alucinante. El nivel de recesión económica que estamos viviendo, no sé si alguna vez lo vivimos con esta magnitud de este modo. Ves un deterioro en los ingresos de la gente permanente. Nosotros tuvimos en el último año, en el 2023, un elemento adicional que en la Argentina sí tiene un problema, es un problema real, que es el precio del dólar. Y nosotros con la sequía dejamos de recibir 23.000 millones de dólares, 25.000 millones dicen otros. De esos, de ahí tenés que calcular que 7.000 millones iban a reservas. Bueno, la carencia de dólares hizo que el dólar lo demanden, suba, y eso explotó sobre la inflación. Eso fue así. Eso fue así. Y a Miller le está pasando ahora un poco lo mismo. porque cuando el dólar se le descontrola un poco empieza a repercutir en los precios de la inflación. Ahora, fíjate vos, vos hablás del déficit fiscal. Bueno, mi ley da datos sobre el déficit fiscal. Ahora, lo único cierto es que en el programa que nosotros firmamos con el fondo en el año 2023, el déficit fiscal tenía que ser de 1.9. El déficit fiscal fue de 2.7. ¿Cuál fue el desvío real sobre el programa? 0.8. 0.8. Menos de un punto del PBI estamos hablando. Ese fue el verdadero desvío que hubo. Entonces, no es real el problema. Ahora, como alguna vez me dijo alguien del fondo, bueno, si viene mi ley me ofrece desvaluar el 120% y decido hacer un ajuste así él solo porque se le dio la gana, pero ¿qué hizo el fondo? Pensé en esto. En noviembre, cuando todavía no se sabía que mi ley iba a ser el presidente, el fondo dijo el año que viene, la Argentina, con este programa económico, va a crecer 2.8. En enero dijo va a caer 2.8 y ahora dice que va a caer 3.5 y va a decir en unos meses que va a caer más de 4. Entonces, la verdad es que decir que la inflación está controlada, bueno, es la paz de los cementerios. No, está bien. Es la paz de los cementerios. Yo dije desacelerada. Claro, está bien, nosotros lo tenemos claro, lo decimos todo el tiempo, es una catástrofe lo que está pasando a nivel producción industrial, caída del salario, caída del empleo. está bien, está bien. Pero digo... Perdóname, perdóname, perdóname que te interrumpa, Rinaldo, porque finalmente pareciera ser que nosotros dejamos un país, nosotros no tomamos deuda. Prácticamente en el año 2022 sobrecumplimos las metas que firmamos con el fondo. En el año 2023 hubo el desvío del que yo te dije, pero había un artículo que yo puse en el acuerdo con el fondo, que era el artículo 11, si no me equivoco, que decía que si la economía se viera afectada por circunstancias ajenas a la política del gobierno, el programa podía ser corregido. Tranquilamente se podía haber corregido el programa y seguir cumpliéndolo como estaba. Pero no fue la decisión de Milley. Yo tuve, con Sergio, estuvimos siete meses peleándonos con el fondo que quería que hagamos una devaluación del 60%. Y vino Milley y en un mes hizo 120% de devaluación y ahora tiene el dólar y ahora están hablando de una nueva devaluación. Digo, que no me lo cuente nadie, eso lo viví yo. Está bien, Alberto, pero se llega a la elección con 200% de inflación anual y con 40% de pobres. Es decir... Sí, eso es verdad. El 200% es resultado también de que solamente en diciembre hubo 20 y tantos puntos como consecuencia de esa devaluación, ¿no? Sí, está bien. Pero para, 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 eso es verdad. Tan cierto como que dejamos la desocupación más baja de la Argentina. Nos decían, sí, bueno, ahora todos tienen trabajo pero ganan poco. Ahora, ni ganan ni tienen trabajo. Ahora, cuando termino, y vos te señalo porque te lo escuché decir alguna vez a vos que sos de los pocos que lo marca, nosotros terminamos con un, con el salario real creciendo mínimamente un 0,4%, pero no en caída. Nosotros dejamos un país con 5,7% de desocupación, con un salario real creciendo un 0,4% después de que Macri había caído el 19% y con la pandemia cayó al 21%. Bueno, nosotros dejamos un país, dejamos después de 4 años un país que creció 3,5% su Producto Bruto Interno. Es lo que calcula el fondo que va a caer este año mi ley. Macri había dejado un país con 3,9% de caída y Cristina en su última gestión había crecido un punto y medio. O sea, con todo lo que nos pasó crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué...? Y estos datos no los estoy inventando yo. Son datos que están en el index solo que no se cuentan. Porque se ha instalado esta idea de que, bueno, vaya que el gobierno fue un desastre y todos lo repiten y todos lo repiten y todos lo repiten y vienen a dar cátedra algunos y la verdad es que los datos que estoy dando son datos, no son cosas que son inventos míos. Ahora, ¿no crees que un sector importante de la población incluso votantes del peronismo vieron que la inflación... Para mí hay dos temas que no fueron atendidos por el gobierno. La inflación, Lula, que vos lo respetas mucho, lo admiras mucho, suele decir eso, ¿no? Que la inflación es el que más afecta a los pobres. Y yo creo lo mismo mi ley sigue teniendo una altísima valoración. Es el segmento hasta 29 años que tiene una altísima valoración. Digo, ¿pero no hay ninguna cosa para revisar en eso que son dos cuestiones que no se atendieron? No, pero ¿cómo que no hay que... Yo no te estoy diciendo que no hay que revisarlo, te estoy explicando en qué contexto ocurrió todo eso y cuál era el margen de maniobra que tenías para atender todo eso. Porque también, bueno, la otra opción es hacer lo que se me plazca, que es esto que Ernesto llama liderazgo de mi ley. Es hacer lo que me plazca sin medir las consecuencias. No, mirá, yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo no paré una sola palitaria en mis cuatro años. Yo banqué los salarios de todos los trabajadores formalos de todas las empresas del país para que se sostengan en la pandemia. Para mí no es eso gasto público, eso es inversión a futuro. Y muchos no perdieron su trabajo y no quedaron en la calle por ese aporte que hizo el gobierno. Y muchos no quedaron más desamparados de lo que estaban en la pandemia porque sacamos el IFE que pensamos que inicialmente iba a llegar a tres millones y medio de personas y llegó a nueve millones de personas. Ahora, todo esto que estoy diciendo que son cosas que ocurrieron, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero loco, pero si las cosas fueron así, ¿por qué perdiste? No, porque evidentemente hay cosas que no manejamos bien y ahí hay que revisar lo que vos decís, Reinaldo. Yo te digo la verdad, viéndolo, yo publico en estos días un libro sobre mi ley. Entonces, cuando tuve que ver los siete años, bueno, me aparecen tus cuatro años como en el momento previo, qué es lo que pasaba en ese momento. Y visto desde hoy, hay cosas que me resultan muy difíciles de entender. Hay momentos que uso la palabra obscena, que la gente está encerrada y vos y Cristina peleándose, sobre todo Cristina, pero vos tolerando esa pelea también, es una cosa obscena. Si vos decís, mis líderes dónde están, peleándose ahí. Entonces vos decís, bueno, es que lo que pasa que, no sé, la derecha en la televisión reproducía cada pelea como privada de la televisión. Bueno, pero la pelea existía. Bueno, pero vamos a... Y así cada una de las cosas, por ejemplo, yo no quiero entrar en los debates puntuales, pero digo, en medio de la pandemia de repente aparece una reforma judicial. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? la reforma judicial fue... ¿Abril de 2020? Sí, bueno, pero... Al mes de la pandemia. Bueno, pero lo que te digo, ¿y vos no creés que esa reforma judicial le hace falta? Todos los días me convenzo que hace falta. En ese contexto me parece disparatado. No, no, no es disparatado. A ver, te digo, y después, cuando se produce, yo puedo entender que vos me digas la inflación no se resuelve solo con equilibrio fiscal. Lo que no tengo duda es que sin equilibrio fiscal no se resuelve. Y había una discusión. Y el que decía eso todo el tiempo era Guzmán. Pero, perdón, pero... Y después aparece Rubinstein como segundo de BASA y dice, lo que hay que hacer es un ajuste fiscal. Terminé el gobierno y Rubinstein dije, yo quise hacerlo pero no me dejaron hacerlo. pero yo vuelvo a repetirte, el desvío sobre el programa que teníamos, porque nosotros firmamos un acuerdo con el fondo que fue muy cuestionado por algunos compañeros nuestros, pero que nos garantizaba el crecimiento. Nos dejaba seguir invirtiendo en obra pública, nos dejaba invertir en salud, nos dejaba invertir en ciencia y tecnología, nos dejaba invertir en educación y por eso la Argentina en dos años creció... Yo puedo entender que alguien diga, che, lo de mi ley... Pero acá me dejamos un segundo, te pido. Nosotros en dos años crecimos 16 puntos. 2022 y 2021 y 2022. Sí, bueno, fue un rebote después de haber caído 10 por la pandemia. Bueno, ok. No es que quito mérito, pero esos 10. Pero eso ya era con el acuerdo con el fondo. Entonces, lo que te digo es, me parece que... Yo no estoy diciendo el déficit fiscal no importa. Claro que importa. Hay que ser un necio para pensar que el déficit fiscal no es nocivo. Es nocivo. Es nocivo para las finanzas públicas y es nocivo porque además tiene efectos inflacionarios. Lo que te digo es que nosotros veníamos de casi 4 puntos de déficit fiscal que heredamos y lo estamos discutiendo el 1.9 y terminó siendo 2.7. ¿Bajamos o no bajamos el déficit fiscal? Claro que lo bajamos. Ahora, podés bajarlo con la motosierra o podés bajarlo con racionalidad, con tiempo, favoreciendo el crecimiento y dando tiempo para bajar el déficit. Y nosotros elegimos esta última opción porque no es que nosotros no bajamos el déficit. ¿Cómo no bajamos el déficit? ¿Te acuerdas del déficit que nos dejaron? Claro que lo bajamos. Pero ¿cómo lo bajamos? Y bueno, llevamos el PBI de 380.000 millones de dólares a 630.000 millones de dólares que ese fue el PBI que yo dejé. Ahora va a volver a estar en el orden de los 400.000 o una cosa así. Ese fue el PBI que yo dejé. Entonces, la lógica no es si uno el que te dice a vos que el déficit fiscal no es importante es un necio. Es un necio. Yo me siento kirchnerista. Ahora, el kirchnerismo que yo conocí tenía un señor que llevaba en una libretita las entradas y salidas de todo el dinero del Estado porque no quería caer en déficit. Entonces, si yo dijera hoy que el déficit no es importante ese señor desde el cielo me estaría insultando. Alberto, una de las cosas que nosotros vimos como personas que contamos lo que pasa contamos la realidad es que los ruidos las peleas con Cristina o con Máximo con el kirchnerismo complicaron la gestión. Eso se vio en muchas áreas incluso en forma puntual. Me cuesta pensar porque creo que es algo como básico que cuando hicieron ese acuerdo para ganarle a Macri en definitiva fue eso, que juntaron partes que parecían estar peleadas de manera casi imposible de acercar. Y vos decís de pronto mirá, lo nomina Alberto de pronto se acerca Sergio Massa que dos personas criticaron mucho a Cristina y acuerdan. A mí me costaba entender que en ese acuerdo no hubiese un mínimo programa de gestión porque al poquito tiempo empezaron los ruidos en casi todas las áreas e incluso después la renuncia masiva que si mi memoria... Pero la renuncia masiva no fue tal, yo los dejo hablar porque es más difícil explicar lo que... No, podés explicar lo que quieras por eso te invitamos. No, no fue una renuncia masiva, renunció muy poca gente, uno de ellos Guado. Ahora, la renuncia de Guado no era una... Yo presento mi renuncia porque su gobierno es un desastre. No, no dijo eso. Él decía en atención al resultado electoral al que hemos llegado yo pongo a disposición mi cargo para que usted se sienta libre de hacer los cambios que tenga que hacer. ¿Cuántos presentaron una renuncia igual a esa? Que yo recuerdo tres. Y los otros dos me dijeron che, perdón, yo pensé que todos se estaban presentando la misma renuncia, no era que yo quería renunciar. Entonces, no es que hubo una renuncia masiva. Eso nunca existió así. Santiago Cafiero sin más... A ver, lo miro a Ernesto porque me dijo acá que habría que haberlo aceptado la renuncia. Bueno, es la opinión de Santiago, no es la mía. No es la mía porque yo vuelvo a repetir, yo soy un tipo que valora mucho la democracia y valora mucho la institucionalidad y la verdad es que en el contexto en el que estábamos hacer una cosa así ponía en riesgo la institucionalidad claramente. Yo en el libro lo explico bien por qué lo poníamos en riesgo. ¿Pensás que podía llevar a caer el gobierno? Podía lastimarlo mucho, podía lastimarlo mucho y todavía, y en ese momento yo no sabía, yo sabía los efectos de la pandemia, pero no sabía lo que me iba a pasar con la guerra de Ucrania y Rusia, ni sabía lo que me iba a pasar con la sequía. Ahora, yo sé que es el tema periodístico, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que hay que darnos un tiempo para revisar todas estas cosas. Yo sería, para mí sería más fácil decir sí, la culpa la tuvieron, que no me dejaron gobernar. No, no es así. Yo es así y además tampoco fue así. Lo que creo es que es un punto frente a las cosas que están pasando, realmente, que estemos discutiendo si Cristina me peleaba más o menos y si yo accedía en más o en menor medida a sus planteos. La verdad que me parece casi, es un tema para la historia, francamente. Tu libro, si lo toca, está bien porque ya es historia. no es sobre eso pero de cualquier manera es muy difícil entrevistar. Igual, perdóname, igual yo creo que sí te cabe razón que en ese contexto hay un debate en la fuerza que gobierna de esa naturaleza no es razonable, claro que no es razonable. Tenés toda la razón del mundo. Ahora, vos a mí lo que me recriminás es que nunca entré en la pelea. O sea, te pelean y vos no reaccionabas. Yo creo que hay algo que es, me parece bastante que cae de cajón que es que esa pelea desdibujó un liderazgo y eso no le puede pasar a un presidente. bueno, pero bueno, pero... El momento que el presidente deja de ser líder, deja de ser presidente aunque lo siga siendo. Entonces yo, uno ve, porque además parte es la lectura de la sociedad, es decir, hay una sublevación de ministro, diga lo que diga la renuncia a esa. Era un contexto donde aparecía Fernanda Vallejo y decía cualquier cosa de vos y nadie la sancionaba. Al mes siguiente hubo un acto el 17 de octubre donde vos no fuiste y terminaba en vudú y era una fin y convocado por Cristina para decir cualquier cosa contra vos. Es decir, todo el tiempo era una tras otra. Después Cristina con esos actos contra Culfas y Guzmán que terminan con la salida de Culfas y Guzmán con lo cual ¿dónde está el presidente que puso eso? Es decir, hay un momento donde la pregunta ¿dónde está el presidente? era una pregunta permanente. bueno, pero igual esa es una lectura que vos podés hacer viendo el partido de la pelea. Cuando estás en la cancha la lectura es distinta, ¿eh? Te lo digo con toda franqueza. Yo estuve comiendo el viernes con Martín. Yo con Martín sigo viéndole y le tengo un cariño entrañable. Sí, tengo un cariño entrañable y me parece un tipo valiosísimo. El mismo cariño, el mismo respeto y la misma gratitud que tengo por Maza que se hizo cargo de un momento muy difícil. Lo que digo es que no fueron así las cosas exactamente. Una de las cosas que yo hablaba con Martín el otro día era, mirá, una de las cosas que te pasa, ¿no? Ustedes que hablan de mi cara de descansado ahora que no soy presidente. Una de las cosas que te pasan es que te exigen permanentemente. La exigencia es muy fuerte y el saber bancar un poco para encontrar el momento también es un secreto en el gobierno. Y bueno, a ellos les costó. Y te digo, y Matías que estuvo el otro día desayunando en casa que sigo obviamente hablando y me parecen unos tipos más brillantes. Él y Martín para el futuro me parecen unos tipos más brillantes. La política no está hecha para todo el mundo. Porque el nivel de resistencia que te exige es enorme. Este mismo instante en donde vos me llevás a aquella época y me hacés estos planteos y yo digo, ¿por qué me está preguntando esto si en verdad esto no pasó así? Así se escribió pero no pasó así. Ahora, me obliga a tener que hacer todo un replanteo de las cosas y todo un análisis y todo que la verdad es que no me parece ni siquiera necesario en este momento ni oportuno en este momento porque para mí en este momento el problema que tenemos nosotros se llama Javier Milei ¿y qué hace el peronismo? Que por encima espera, espera, espera termine, perdón que te interrumpa Rinaldo el problema se llama Javier Milei y lo que nosotros tenemos que hacer no es discutir cuán buenos fuimos o cuán malos fuimos el otro día Santiago que lo entrevistaron ustedes dos lo vi ese reportaje y creo que di en la tecla y vos lo estás haciendo veo que lo escuchaste a Santiago los errores fueron más políticos que de gestión fueron más políticos que de gestión cuando analizás la gestión los resultados parecen ser mucho mejores que lo que estaban hablando no la inflación y no la pobreza efectivamente sí y bueno son los elementos centrales en la gestión porque además yo creo nosotros con la mayor sequía con la mayor sequía de la historia argentina el producto el PBI cayó 1.6 con la peor sequía y toda la industria siguió creciendo la industria creció tres años consecutivamente también en el 2023 en agosto del 2023 Toyota habilitaba el tercer turno para la producción de autos Toyota hoy te vende los autos totalmente en cuotas cerró el tercer turno y ha puesto en vacaciones y despedido a un montón de gente por favor ese es el problema que tenemos vos no ves hoy que el costo de esto que vos decís llevaba a la Argentina a una espiritualización inflacionaria no 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 porque eso a una brecha pero realmente que era muy alta no porque eso 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 razonablemente era lo que debía resolverse en el gobierno siguiente y eso razonablemente sin sequía como la que tuvimos no había dólares para importar medicamentos en un momento Alberto pero no faltaron nunca los medicamentos no no faltaron nunca aclara esto bueno algunos no faltaron nunca algunos insumos hospitalarios si faltaron no faltó nada no eso no es así no faltó nunca eso porque eso eso le prestamos particular atención y era lo que priorizábamos ahora a mi lo que me preocupa es la solución para resolver ese problema es terminar con los tratamientos oncológicos la solución es andar discutiendo cuáles son las pensiones por invalidez que se han dado del Estado mintiendo diciendo que le dimos la invalidez a un señor que mostró la radiografía de un perro esa es la solución la solución es decir que gastamos 3.400 millones de dólares en la discapacidad son un sinfín de mentiras que se van afianzando a la cabeza de la gente y que no se puede entender ¿sabes por qué está esta investigación? ¿sabes quién inició esta investigación? nosotros nosotros le denunciamos a Marijuán en estos casos Alberto pensando para adelante vos querés si estamos sobre el final de la charla el peronismo porque a ver sigues sin presentar una alternativa yo soy un hincha pelota con esto tiene que haber un programa cuando hay un frente cuando hay una alianza cuando hay una propuesta pero digo ¿hablas con Maza con Cristina con el espacio? ¿hay contactos? yo hablo con todos los más afines los más cercanos con Sergio hablo muchísimo con Cristina no he hablado hablo con toda la dirigencia política hablo con los gobernadores hablo con diputados hablo con senadores hablo absolutamente con todos a todos les doy mi opinión sobre lo que está pasando estamos trabajando en un plan para ver cómo se sale de este brete y lo que vos decís es verdad nosotros necesitamos generar una alternativa hoy no la tenemos ahora para generar la alternativa lo que hace falta es poner en el escenario de lo público a una nueva generación de dirigentes porque está claro que hay un punto de agobio para con una generación de dirigentes entre los que me incluyo para que nadie se sienta agraviado pero además de mí hay muchos y es obvio que eso es así y yo no yo no jubilo a nadie ni pero pero la verdad es que me parece que si queremos recuperar esto lo que hace falta es darle al peronismo formas más democráticas dejar que la gente se exprese dejar que elija su dirigencia y dejar que emerjan nuevos dirigentes y además entender el mismo criterio ciudadano que elogí de los franceses estamos en una disyuntiva porque la disyuntiva no es si somos de derecha o de izquierda hay una derecha muy autoritaria miren yo esta mañana amanecí con un mensaje de texto de Vilma y Barra donde me decía mira esto y lo que vi es un decreto donde aumentaron en 100 mil millones de pesos los gastos reservados de la AFI todo eso lo había terminado todo eso lo había terminado todo eso lo había terminado las peores prácticas hoy en día están ocurriendo en la AFI y no se espanten si cuando ustedes se vuelvan un poco más críticos empiezan a sufrir más más cosas las que sufren más no se puede un poco más crítico más no se puede no 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 digo que sufran más cosas te puedo preguntar no se si te Ernesto tiene alguna yo quería preguntar algunos nombres sobre algunos nombres odio esas preguntas pero bueno pero me parece importante Daniel Scioli no 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 sé que él se haga cargo de lo que hizo porque era un hombre de tu confianza principal embajador en el principal de todos candidato a presidente fue vicepresidente de Kirchner fue gobernador con Cristina fue diputado en la lista con Cristina creo que el peor cargo lo tuvo conmigo pero es un tipo que siempre fuimos amigos candidato a presidente candidato a presidente ella y tuyo porque en un momento en vara lo que estábamos nosotros era pidiendo que haya elecciones internas eso era lo que estábamos buscando cuando salió el nombre de masa como síntesis y no tenía nada parecido ¿hablaste con él? no Ariel Lijo ¿te parece bien que sea miembro de la corte? a mí me complica el nombre de Ariel Lijo porque fue alumno mío y lo conozco hace muchos años y tengo una relación de afecto hacia él ahora con lo cual digamos que en términos judiciales me afectan las generales de la ley con lo cual mi testimonio no puede ser absolutamente imparcial solo digo que al hijo no se le pueden atribuir cosas que hicieron otros jueces como en la época de Macri que aplicaron a él nunca nunca aplicó la doctrina de Ursun nunca utilizó la prisión preventiva como mecanismo anticipado de pena no le conozco ninguna persecución judicial o sea lo votarías como juez de la corte yo diría que él no tiene él no tiene él no tiene las objeciones que yo podría tener para con otros jueces federales para te voy a hacer antes de la última perdón antes de hacerte el último nombre que te quería preguntar de los nombres que me había anotado que me interesaba tu opinión hablaste de la cuestión judicial y yo enseguida me acordé del proceso de los seguros hay una denuncia que creo que es la única importante sobre tu gestión que tiene que ver con los seguros que te lo explico en dos minutos gracias por preguntármelo cuando yo llegué al gobierno para la que no sepa nada hay una denuncia que tiene el juez Ercolini que dice que favoreciste a un broker que es amigo tuyo incluso al que le debes 20 mil dólares desde el tiempo y en memoria que es pareja de tu secretaria histórica que nosotros la conocemos de muchos años María Cantero que ahí hubo un negociado para que estos brokers vendieran seguros a mejor precio vamos a empezar por lo siguiente primer punto el estado siempre se aseguró siempre se aseguró lo que pasa es que cuando yo llegué y si ustedes revisan en google se van a encontrar con una serie de problemas que hubo en la época de Macri por la contratación de seguros por ejemplo en ferrocarriles cada uno contactaba el seguro con quien se le daba la gana y ahí todos en todos lados participaban brokers ¿qué fue lo que hice yo? yo por una cuestión de política económica dispuse que todos los seguros deben ir a Nación Seguros que es una empresa del estado todos los seguros del estado nacional deben asegurarse con Nación Seguros eso parece lo correcto perdón esa fue mi decisión el mismo decreto venía con un artículo que decía que la contratación se puede hacer a través de brokers ese artículo lo eliminé en lo que yo firmé si van al jeve van a encontrar el artículo si ven lo que firmé ese artículo lo eliminé ¿ok? el estado el año pasado el cálculo que tiene Nación Seguros es que de primas de seguros del estado Nación Seguros se llevó 50 mil millones de pesos ¿a dónde creen que va ese dinero? al Banco Nación ¿y qué hace el Banco Nación con ese dinero? saca créditos subsidiados para el agro cuando hay una saquía para la industria cuando la industria está en caída pero eso está bien el tema pero es que ese es mi decreto ese es mi decreto ¿de acuerdo? después si alguien hizo algo indebido al tiempo después de la contratación bueno yo no sé a eso me excede a mí ¿la aparición de los brokers? de todo lo aseguro del estado donde hasta donde yo conozco hay 40 casos cuestionados donde está Héctor Martínez Sosa a quien conozco porque Héctor Martínez Sosa no se hizo broker conmigo él heredó uno de los brokers más grandes de la Argentina de hecho su empresa tiene más de 50 años y además justo es decirlo jamás en su vida me vino a pedir a mí por para acceder a la contratación de un seguro o participar en un seguro jamás o jamás no me necesita Héctor Martínez Sosa era el que bancaba las oficinas de campaña donde vos trabajabas no no de ningún modo no porque eso fue publicado por periodistas que uno confía mucho no no es verdad y era muy difícil la verdad que no sé si fue importante para la campaña eso sí no lo sé pero no porque yo se lo había pedido pero las oficinas de la calle México no fueron financiadas por él no de ningún modo la situación ahí está que tuviste que poner abogado y está en marcha el proceso hay una recusación hay una recusación sobre el juez sobre el Colini pero igual yo ahí estoy muy tranquilo porque la verdad que no tengo nada que ver hay un total de cerca de 40 brokers que intervienen en todas esas operaciones la verdad es que yo no conozco al único al único que conozco es a Martínez Sosa y la verdad es que tengo un vínculo personal de toda la vida con él porque lo conocí hace más de 30 años María se puso de novia siendo mi secretaria en la superintendencia con él lo conozco hace muchos años no voy a y además tengo la mejor opinión de él no voy a decir otra cosa acá lo que se está investigando es si lo único que se puede investigar a mi juicio es si porque lo que ocurría es que algunos sectores de la administración pedían un asesor de seguros porque era muy difícil porque no tenían hay muy pocos lugares de la administración que tienen asesoramiento propio de Aerolíneas tiene y PF tiene por la especificidad de sus temas pero podrías evitar el broker el broker no está el broker no existe lo que piden es un asesor de seguros y cuando lo piden le piden con nombre apellido dice no yo quiero que Ernesto sea quien me asesore eso es ya de ahí en más es una definición de quien lo pide y de quien de ahí ya no tengo nada que ver no conozco los seguros Alberto solo para saber estuvo acá Ginés y estaba enojado con vos pero hablemos hablemos sin escucharlo me entregó algo así y no me dejó defenderme si me lo dijo a mi me dijo le dije a él no me lo dijo ahora me lo dijo después de que pasó todo yo la verdad es que Ginés es el sanitarista más importante que tiene en Argentina y ese fue un hecho trágico que tiene que ver con el momento que vivimos esa es la verdad pero la verdad si ustedes buscan yo en esos días viajé a México y López Obrador me hizo participar de una mañanera y en la mañanera me preguntaron le dice el programa de radio que tiene en la mañana tenía no es una conferencia de prensa queda todas las mañanas y él me invitó porque estaba con él me invitó a dar la conferencia con él y alguien me preguntó y yo lo que dije es miren lo único que estamos discutiendo acá si es delito hacer que alguien se adelante en la cola que fue lo que hasta el día de hoy sigo sosteniendo o sea las personas que recibieron todas debían recibir la vacuna todas no es que le dieron la vacuna a nuestros hijos bueno a las hijas de Duvalde le dieron pero porque porque si no como cada ampolla o fraquito tenía más de una dosis si no se usaba la dosis se perdía fue por eso no las tenían que recibir pero bueno entonces perdíamos la vacuna perdíamos la vacuna esas después la iban a recibir después la iban a recibir en ese contexto fue un hecho obsceno ¿cuál? el de la el de dejar que haya personas vinculadas a ministros o al peronismo o a había gente que no tenía nada que ver con el ministro ni con el peronismo ni nada pero los que estaban que Sanini y su mujer fueron vacunados pero bueno es decir pero Sanini tenía edad pero Sanini tenía edad de vacunación porque eran los que más de 60 años había mucha gente en la sociedad que tenía más de 60 años que no recibía vacunas en ese momento y lo que vos dijiste al admitir que saltaban la cola Ernesto dimos 135 millones después 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 de ese momento en ese momento pero una cosa no nieve la otra nosotros nosotros con Ernesto creo que somos de los periodistas que más defendimos ¿no? defendimos la acción del Estado en la emergencia de la pandemia acá en Argentina lo seguimos haciendo creo que ahora también con esa autoridad te decimos con muchos matices con muchos matices sí, sí bueno pero en general pero con una mirada comprensiva del desafío y comprensiva de lo que hicieron pero escuchen mirá los números Ernesto mirá el último informe de delante te estás corriendo el eje no, no te estoy corriendo el eje lo que está apuntando es que lo del vacunatorio como se llamé lo del vacunatorio fue un hecho conmocionante y por eso le pedí la renuncia a Ginés ahora me dolió enormemente enormemente porque creo que fue un error como también fue un error lo de Olivos mío no de Fabiola como publicano diario mío mío y yo frente a eso ¿qué hice? me sometí a la justicia y pagué lo que la justicia me mandó era un hecho que a los dos años prescribía y yo me sometí a la justicia no apelé una sola cosa no importa eso no, no importa no, sí importa no, no importa eso sí importa porque hay un tipo que no puede ir al velorio de su hijo o de su hijo pero claro es que me doy cuenta me doy cuenta de todo eso y hay otro que festeja un cumpleaños que se que dispone me doy cuenta el festejo es un tema relativo porque en verdad era toda gente que estaba en Olivos era toda gente que estaba en Olivos el otro día era un reportaje un chico que estuvo y es muy interesante leerlo porque cuenta lo que se vivía en Olivos ese día deberían entrar a Olivos más de 100 personas entonces era un ritmo enloquecedor que no no se no se bueno este por ahí no se medían estas cosas yo venía de una reunión con mucha más gente que la que había ahí ahora esto justifica o no justifica fue un error si fue un error lo lamento profundamente profundamente y como como me di cuenta que fue un error nunca me sometí a la justicia como un ciudadano común nunca puse ninguna ningún objetivo nunca nunca busqué una chicana para demorar el proceso para cambiar de juez para buscar un juez amigo nada se peleaban los jueces para ver quién tenía la causa y yo aceptaba lo que ellos resolvían y yo nunca peleé ni discutí nada ahora esto esto también creo que debe ser a la hora de la ponderación tenido en cuenta porque si no este claro que fue un error y claro que lo lamento claro que no lo volvería a hacer claro que tendría más cuidado claro que tendría más cuidado por supuesto que sí Alberto la última se nos fue mira la charla hacía mucho que no hablábamos y la charla se extendió vas de observador a las elecciones del domingo en Venezuela hoy lo contaba Ernesto en su programa ayer hubo declaraciones de Lula muy preocupado por esta expresión de Maduro de que puede haber un baño de sangre si tiene un revés electoral no se fue en la región demasiado tolerante con algunas cosas las que pasaron en Venezuela a ver me refiero a todos a todos los dirigentes progresistas de la región a ver yo fui muy cuestionado por parte de ese progresismo por Chivotel informe Bachelet que era un informe que cuestionaba el estado la situación de los derechos humanos en Venezuela y en ese momento hablé con Bachelet y ella me comentó lo que tenía y le pregunté cómo se puede resolver esto y ella me dijo lo mejor sería poner una oficina del alto comisionado de derechos humanos en Caracas y poder hacer una tarea de control recibir denuncias que se yo yo hablé con Maduro y lo convencí que deje poner esa oficina y esa oficina se puso y esa oficina funcionó durante dos o tres años y los problemas de violación de los derechos humanos mermaron mucho en Venezuela hoy no se habla de eso del mismo modo yo intervine con Macron para hablar generar un diálogo entre opositores y y el gobierno para buscar un camino democrático y ese camino y en el grupo de contacto también de la Argentina en la parte ese camino se fue cumpliendo y se fue cumpliendo sin obstáculos o sea en Venezuela primero se eligen los que serían nuestros intendentes después los gobernadores y al final el presidente por ejemplo cuando fue la elección de gobernadores perdieron ocho gobernaciones el chavismo y una de los estados que perdió fue el estado donde nació Chávez y el candidato era el yerno de Chávez y perdió o sea que tenés expectativa de que tenés expectativa que el proceso el domingo sea el mil yo me estoy yendo para poder hablar con la oposición y poder escuchar antes sus preocupaciones para ver si hay alguna preocupación que yo pueda ayudar a corregir quiero corregirla pues yo lo que quiero es que haya una elección transparente lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y dejar hacer que los que están deambulando por el mundo porque se fueron de su país por la causa que fuere puedan volver ¿hay alguna chance de que Maduro acepte una derrota? Mirá si es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar como dijo Lula el que gana gana y el que pierde pierde punto se terminó así es la democracia yo no voy a legalizar a nadie yo voy a hacer lo que me pidieron que es ser un vedor en una elección y ver que todo funcione bien y justamente viajo antes porque con José Luis Rodríguez Zapatero que también está invitado fue convocado como vedor habíamos quedado en ir antes él está llegando el viernes pero yo justamente quiero estar miércoles y jueves para darme tiempo a ver si alguna de las cosas que me dicen se puede corregir que la corrijamos pues ya el viernes estoy muy sobre la marcha Alberto gracias no, gracias a ustedes siempre es un gusto verlos aunque no lo crean en oírlos también Alberto Fernández expresidente de la nación en el pase lo que pase nos extendimos un poquito más hoy nos parecía que valía la pena nos encontramos mañana amigo ya está tu libro a la venta está a la pre-venta a la pre-venta el tipo ya se puso le agarró la libreta y está vendiendo su libro que yo ya lo tengo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Miley una historia del presente tienda.planetadelibros.com.ar ahí está está vendiendo antes que salga el tipo ya que estamos en la radio donde repercuten todas las indagas judías como te lo ha dicho claro sí, sí, sí me voy a decir que hay una palabra de Nidish que es cuentenik cuentenik el vendedor ambulante todo un personaje vos no es un cuentenik yo me estos días te consideras un cuentenik bien pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Siete Case lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Convo